Gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Desde la U. Hoy en la entrevista de fondo he invitado al profesor especialista en Derecho del Trabajo de nuestra Facultad de Derecho, el profesor Mauricio Castro Méndez. Mauricio, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias. Mauricio, he querido traerlo a usted a esta entrevista porque es inevitable, tenemos que hablar del tema de la huelga, pero ya desde el punto de vista del derecho, ¿verdad? Y desde el punto de vista también de la academia, ¿verdad? La huelga es un derecho, le decía yo a usted hace un ratito, que me llama mucho la atención, que está contemplado en nuestra Constitución política. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si es un derecho por Constitución? ¿Por qué tenemos que declararla legal o ilegal? Me parece como una contradicción. Claro. Vamos a ver, hay diferentes formas de hacer esto. Hay algunos países que solo declaran el derecho y por lo tanto el ejercicio es libre, digamos, sin ninguna limitación. Pero igual que muchos otros derechos, la Constitución en Costa Rica establece el derecho, se lo da el derecho a las personas trabajadoras, pero establece los mecanismos, los requisitos que deben cumplir para hacer un uso legal de ese ejercicio. De hecho, nuestra norma constitucional dice que el derecho de huelga se declara a favor de los trabajadores, pero se prohíben los servicios públicos conforme a la determinación que estos hagan la ley. Entonces ya desde ahí hay una remisión de la Constitución a la ley para establecer los detalles, para definir cuáles servicios públicos y cuáles no. ¿Verdad? No es que todos los servicios públicos estén prohibidos, pero la ley tiene que definir esto sí y esto no. Perdón que lo interrumpa, pero ¿no es cierto que ya en el gobierno de doña Laura Chinchilla ya algo se había, digamos, aclarado bastante en torno a este derecho a la huelga, pero pasó algo? Casualmente, a eso iba. En 1943 se da en Costa Rica la primera regulación sobre huelga en el Código de Trabajo. Es una regulación muy mala, pero no por accidente, muy mala en términos del ejercicio del derecho. Es decir, es una, por las condiciones históricas de aquel momento, es una legislación establecida para hacer imposible el acceso al derecho de huelga a la realidad. Entonces, por eso es que desde 1943 hasta la actualidad, más o menos como 10 huelgas han sido declaradas legales en toda la historia costarricense. Bueno, ese y muchos otros temas entraron en la discusión de lo que se conoció como la reforma procesal laboral, que reformó más de la mitad del Código de Trabajo. Dentro de eso se aclararon muchos aspectos. Uno de los aspectos que se abordó es la huelga y uno de los aspectos dentro de la huelga que se abordó es la huelga en los servicios públicos. Ahora, a la hora de definir los servicios públicos y cuáles pueden y cuáles no pueden, se siguieron los criterios y los parámetros de la OIT. La OIT básicamente dice, usted no puede prohibir la huelga en los servicios públicos, sino solo en los servicios esenciales. ¿Los servicios esenciales cuáles son? Aquellos cuya paralización pone en peligro de forma inmediata la vida, la salud y la seguridad de las personas. Entonces, en esos, dice la OIT, usted puede hacer dos cosas. Usted puede prohibirlo del todo, la huelga y no se puede hacer, cosa que Costa Rica tiene desde 1943, inclusive con pena de prisión hasta 1993. O bien, usted, dice la OIT, puede regular la huelga en los servicios esenciales de manera tal que se establezcan servicios mínimos que garanticen que el ciudadano o la ciudadana no se va a ver afectada en su vida, salud o salud, la seguridad de las personas. Costa Rica había tenido por décadas la prohibición, pero eso nunca paró una huelga. Lo que hacían era que eran ilegales, inclusive no las paró cuando estaba penado con pena de prisión, porque la huelga hay que entender que es un fenómeno social. Usted, por más que lo pongan en una norma y digan, no se puede hacer, si el conflicto se da, no hay forma de parar a los trabajadores. Yo he visto dirigentes sindicales decirle a los trabajadores, no hagamos huelgue, los trabajadores dicen, vamos con usted o sin usted. Bueno, entonces ensayó la otra posibilidad de la OIT, que era establecer una serie de servicios mínimos antes de ir a la huelga, tutelados por un juez que decía, antes de ir a la huelga, en salud, por ejemplo, estos servicios no se pueden paralizar para que no se ponga en peligro la vida y la salud de las personas. Eso lo vetó Laura Chinchilla. Entonces, nos quedamos sin procedimientos, nos quedamos con normas muy genéricas que ahora los tribunales de justicia tienen que llenar, tienen que llenar vacíos, tienen que llenar normas contradictorias y tienen que articular normas internacionales con la legislación que nosotros tenemos. Ok, muy claro me ha quedado, la verdad es que sí. Vámonos ahora a otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en el contexto político y social actual de nuestro país. Y es que me parece a mí que ahora resulta, o se lee en las redes sociales o en el ambiente, como que la huelga es un privilegio, un derecho de nosotros, los empleados públicos, porque los empleados del sector privado pareciera que no pueden ejercerlo y entonces como que se nos ha convertido en antagonistas, dos personajes antagonistas. Entonces, ahora somos como que enemigos. Claro, ahí juegan dos cosas. Obviamente, lo jurídico no se puede ver aislado de lo político, de lo sociológico, de lo histórico. De hecho, esa expresión de eso a manera de ver de algunos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Costa Rica, por razones históricas, luego de 1948, básicamente se reprimió, se asesinó, se disolvió, se asesinaron dirigentes sindicales, se disolvieron sindicatos y básicamente no se toleró el mínimo atisbo de organización sindical en el sector privado. ¿Verdad? Y el único sindicalismo que se toleró era el del sector público, sobre todo de la fina, el Partido de Liberación Nacional, que controló la mayoría de los gobiernos después de 1948. Entonces, se generaron una serie de relaciones, digamos, clientelares entre ese sindicalismo que fue el que se permitió en el sector público y Liberación Nacional. Eso se rompe en algún momento. Es decir, cuando Liberación Nacional deja de ser un partido socialdemócrata y se convierte en un partido neoliberal como cualquier otro, entonces se rompen las alianzas clientelares muchas veces que tenía con ese sindicalismo y entra en contradicción. Entonces, ¿qué tenemos frente a eso? Para tratar de contestarte la pregunta, cuando tenemos derechos colectivos, cuando hablamos de derechos colectivos, del trabajo estamos hablando de la huelga, de la negociación colectiva o de los mecanismos de solución de conflictos colectivos. Esos derechos los tenemos y los tenemos declarados constitucionalmente, pero para poder ejercerlos necesitamos un sujeto colectivo. Individualmente yo no me puedo ir a huelga, ni puedo negociar una convención colectiva, ni plantear un procedimiento para solucionar un conflicto colectivo. Necesitamos el sujeto colectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sector privado, como desde 1943 se mantuvo en 1948 y se profundizó, hasta la reforma procesal laboral no tuvimos absolutamente ningún tipo de normativa para proteger a los trabajadores en el sector privado, que se organizaban sindicalmente. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos una lucha heroica, como a finales de los 50 la huelga del aguinaldo, como en la década de los 70 la zona sur de los trabajadores organizados, a pesar de esas desprotecciones. Pero lo cierto del caso es que en Costa Rica se aceptó lo que algunos llaman violencia socialmente aprendida. Es decir, que como sociedad aceptamos que cuando los trabajadores se organizan y son despedidos, en realidad fue culpa de ellos, quién los tenía organizándose, cómo pretendían que no los despidieran a la hora de ejercer un derecho constitucional, un derecho humano fundamental. Eso es lo que tenemos. Entonces, claro, el sector privado tiene un rezago enorme respecto del sector público en el ejercicio de los derechos colectivos, tanto en la huelga, en la negociación colectiva, como en la solución de conflictos colectivos. Entonces, eso por definición, ¿qué genera? Si yo te digo, vos tenés un derecho humano fundamental ratificado por tratados internacionales y que está en la constitución política que dice que vos podés mejorar tus condiciones de trabajo en tu lugar de trabajo por medio de la negociación colectiva y acompañado, si es necesario, de la huelga, entonces lo que vamos a tener por definición en un país como Costa Rica, que tiene negociaciones de empresa, no por rama de actividad, sino limitadas a la empresa, es que cuando una empresa o una institución negocia y mejora sus condiciones, genera una desigualdad frente a la masa de trabajadores desorganizados y que no ha podido desorganizarse históricamente. Entonces, no es sino hasta la reforma procesal laboral, a la aplicación de la reforma procesal laboral, que se ha empezado a consolidar de nuevo un sujeto colectivo en el sector privado, en piñeras, en bananeras, en transporte público, etc., y empieza a crecer, pero está dando sus primeros pasos luego de que, a partir del gobierno de Luis Alberto Monge, básicamente se hiciera tierra abrazada con ellos. Entonces, tienen un rezago muy importante, pero el grueso de las personas en el sector privado, lo único que ve es el resultado final, la diferencia que hay en las condiciones de trabajo de los empleados públicos y los míos. Y precisamente con este comentario final que es, voy a cerrar acá la entrevista. Agradecerte porque creo que hemos tocado una serie de puntos que inclusive yo he visto entrevistas en otros medios nuestros, nacionales, sobre el tema de la huelga y no ha sido precisamente con esta explicación sociológica, jurídica y social y humanista que sí hemos podido dar. Queda mucho por decir, ¿verdad?, pero estamos a la orden, con todo gusto. Muchísimas gracias, Mauricio. Y ustedes allá en su casa, bueno, espero que esta entrevista les haya aclarado muchísimas dudas sobre el tema de la huelga. No ha sido nuestro trabajo, ni lo pretendo definir si la huelga es correcta o no lo es. Yo les doy, como programa nosotros aquí en el canal, les damos los detalles, la información, el criterio de nuestros académicos, de nuestros expertos, y usted allá en su casa tomará, tendrá, definirá, construirá su propio criterio. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros desde la U. Y a ustedes nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de este país.